El viernes a las una y media empezó. Bueno, yo estaba durmiendo y ver todo el garaje que se veía como todo era una llamarada y bueno, ahí empezó todo eso. Así que yo grité, pedí auxilio y traté de salir al patio con mi familia. Y bueno. ¿Estaba con su esposa y con su hijo? Sí, salimos todo el espacio, fuimos afuera y bueno, pedimos auxilio, vecinos que me ayudaron. Le agradezco mucho también y bueno, lo que fue, fue material y bueno, en este momento eso es lo que... ¿Qué fue lo que perdieron? ¿Motos? ¿Vamos por aquí un compresor? Y máquinas, cosas, arreglaba bicicletas, hacía... ¿Acá tiene un taller usted para reparar bicicletas? Sí, hacía reparación, hacía todas cosas que tenía, convenio de bicicletas. Se incendiaron estas tres motos, vemos el compresor, máquinas, el auto también. Sí, el auto también estaba, el auto porque el auto estaba adentro, así que bueno, ahora estamos limpiando, bueno, está afuera, se encuentro. ¿Ustedes sufrieron alguna lesión, alguna herida? No, ninguna, ninguna. También le agradezco tu UCM que me vinieron. Yo soy diabético crónico, bueno, tomaron tensión, todas las cosas de primer auxilio, igual a toda mi familia también, porque no inhalamos nada. Claro. Pudimos salir afuera, al patio, por lo menos ahí, tarde, hasta que vinieron los bomberos y bueno, empezaron a trabajar los bomberos. Trabajaron muy bien los bomberos. Muy bien los bomberos, se trabajó muy bien y bueno, estamos agradecidos los bomberos, vino UCM, todos los vecinos, todos se preocuparon, toda la gente. Gracias. Gracias. Gracias.